Hola, 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 hola Hola gente guapa de YouTube, yo soy Beto Calavera y el día de hoy estoy súper, súper, súper feliz ¿Por qué? ¿Por qué creen? Pues porque estoy de vuelta aquí en YouTube Ya tenía muchas ganas de grabar y de empezar a subir vídeos nuevamente Pero pues pasé por un proceso Por un momento Como que se me quedé seco O sea, a pesar de que tenía tantas cosas escritas Que podía grabar, o sea, me quedé Seco, mi mente se secó por completo Y entonces pues Hola vecina No quería como que Hacer algo así nada más por hacer, entonces ahorita ya me siento pleno Me siento lleno de energía, me siento vivo Y ya me siento como que listo para volver a grabar Ya son que, dos meses Más o menos que no subía video Pero pues aquí estoy En el video de hoy Les voy a enseñar Mi pasado oscuro No te hagas, tú también tienes un pasado oscuro Ese pasado que no tienes, que nadie sepa Que hasta eliminas fotos y todo eso, pero bueno El día de hoy les traigo mi pasado emo Así que comencemos Hola de vuelta Soy yo, Beto Calavera Suscríbete, eh Suscríbete al canal Primero que nada voy a platicarles ¿Qué es un emo? A lo mejor ustedes son muy jóvenes Y no saben de ese tema Pero resulta que allá por el año 2009 2008, 2009, 2010 Estaba la mata de los emos O sea, en Ciudad de México Obviamente yo acá en mi ranchito que estoy súper alejado de la civilización Pues no había tanto así como que en sí lo hacemos Pero la moda Porque para mí eso era una moda ¿Ok? Hola amigues Bueno pues Estoy aquí Pues editando este video Obviamente Y solo quise hacer esta pausa Pues para decirles que Coman frutas y verduras La moda si estaba en muchas partes de México Y en mi ciudad pues llegó Habían emos Y otros que parecían emos Habían rockeros, góticos y de todo El punto es que yo Adapté Algo de la moda O sea Era ¿Cómo decirlo? Era un No me acuerdo Lo voy a dejar aquí Bueno a mí me gustaba mucho ese tipo de looks Y hasta la fecha A mí me gusta mucho como que vestir de negro Siento que te miras como más delgado Más alto No sé, te miras más elegante Pero bueno Les voy a empezar a mostrar esas imágenes Que de hecho ahorita pensando Es como un poco los E-Boys de TikTok No sé Los E-Boys de la actualidad Hola otra vez soy yo El Beto del futuro O del presente No sé Creo que del presente Y pues aquí Pues editando Y comiendo Porque ya me dio hambre Y pues poniéndome bello ¿Verdad? Porque Pues porque tenemos que Producirnos Para vernos bien ¿Qué pedo? No creo Ah sí ya me acordé Que iba a decir No tengo nada en contra De los que fueron Emos Ni mucho menos De los que fueron Posters Como yo Que fingías algo Que no eras Este Y en la actualidad No tengo nada en contra De los E-Boys De hecho me gustaría hacer Como de que Un video Siendo un E-Boy O algo así Pero X No sé Se me ocurrió Y ya olvidenlo Bye Aquí en mi celular Ya tengo Previamente Pues obviamente Ya tengo Las fotos Que les voy a mostrar De ese pasado oscuro No me da vergüenza Bueno Algunas sí Pero Esas no se las voy a mostrar Y voy a mostrarles El Beto De hace Diez años La primer foto Que les voy a mostrar Neta Esta foto No me gusta No sé Si Enseñárselas O no Pero se las voy a mostrar Por aquí Va a aparecer Para que Se burlen Se mofen Que puedo decir Recuerdo Esa fecha De hecho aquí en la foto Está como mocha Supongo que la recorté Si no me equivoco Es del 2008 Fue Pascua 2008 Y yo andaba así Bien dark ¿Por qué? Porque fui a la tienda A comprar mi ropa Para el día de Pascua Y dije Quiero andar bien dark Bien emo Casi casi emo Porque aquí Vemos que tengo Mi copete así largo Pero pues no me cubre el ojo Entonces no soy emo Entonces que soy Soy dark Y no sé No sé Me da risa Como que O sea ¿Por qué hice esto? O sea Esta foto Si no me equivoco Yo mismo Me la tomé Y esta Va a otra historia Pero bueno Qué horror Qué horror Mira la cadenita Esta cadenita Si me encantaba Y me la robaron Malditos Los odio rateros Y pues bueno Es la única vez Que van a ver esta foto En su vida Así que bye Seguimos con esta otra foto Que En esta foto Que está aquí También Es más o menos De esa época De la foto pasada Tenía así como que El pelo más o menos Igual Que por cierto A mí me fascinaba Mi cabello En ese entonces Ahorita no Y pues vemos aquí Un inocente Muy Inocente Y pues vemos aquí Un muy No Y Vemos un reto aquí Con 16 años Si no me equivoco O sea Lleno de ilusiones Lleno de sueños Mírenme ahora No bien ya Este Aquí Pues la playera Ustedes van a pensar Que está percudida Pero no Resulta que es una playera Azul Oscuro Que por cierto Me encantaba Pero no se ve De qué era Aquí yo ya tenía Acné Pero no se mira mal O sea Me miro tan bonito aquí Me encanto O sea Me amo aquí En esta foto Pero después de ahí Como dos años Un año después Empezó O sea El drama de mi vida Del acné En la etapa En la que yo me quería morir Pero bueno Esa es la historia Que por cierto Es aquí en mi canal Para que la busquen Y la vean Y vale Nunca dije nada de la foto ¿Qué tenía que decir en la foto? Pues nada Que esta foto no me avergüenza Me gusta Y pues aquí No era emo Pero Como aquí en mi ciudad No era mucho eso De los CEMOS Pues te veían así Y ya decían ¿Qué? Ya vieron a ese A ese ver Porque tienes mi lado O sea No Es que miren esta foto ¿A poco no me miro Super sexy? Así como que No de verdad Esta foto también me gusta mucho Es más o menos de la época Pues tengo la misma gorra Aquí yo trabajaba Fue como que mi primer trabajo Bien Aquí tenía ya 17 Si no me equivoco Y pues aquí estoy afuera Ahí estaba el puesto de tacos Que me encantaba Bueno No tengo nada que decir De esta foto Más que pues Mirenla En esta foto Es del mismo día De la foto anterior Aquí se mira un poco más completo El look Les digo O sea Miren O sea Mi pulserita negra Que la gorra negra Que la playera negra Aquí pueden ver Que estoy todo negro Pero igual Si no me equivoco Mi pantalón era azul Entonces pues no era tan emo ¿Cuál estará bien enseñarles? Esta Miren Tengo esta foto También Miren Es una playera negra Con una calavera Y esta playera Me encantaba Por cierto Y pues aquí Tengo una Como Como calentadores Que usan las mujeres En las piernas Pero aquí En un brazo Miren Mi cinto De cuadritos negros Con blanco Mis Tirantes Mi pantalón negro Bueno Cuando lo compré Era negro Ahí ya estaba Todo nejo Este look Que trae aquí Si me encanta O sea Yo me vestiría Otra vez así A lo largo de los años He cambiado mucho Mi estilo Pero bueno A mi me encanta Esta foto No sé a ustedes Que les parezca Un tanto ridícula Esta foto Si no me gusta Me da hasta vergüenza Que oso Miren Es el mismo Pantalón Con un suéter Así super X Con mi sombrerito De Camila Y este guante Miren O sea Como no puedo Ser emo Y dark Y todo eso Oscuro Con ese guante De esqueleto O sea A la fecha Me tomo muchas fotos No como antes Pero en ese entonces Yo me tomaba fotos Como no tienen Una idea Miren esta foto Y esta Esta no la pueden ver Porque que oso Miren por ejemplo Esta foto está Wow Me encanta Me encanta Pero aquí ya no me miro A emo O sea Como que Que pedo Entonces solamente Fui emo Que un año Si no O sea Estas fotos Ya no soy emo Ya soy un Un Anarquista Órale Era anarquista No me acordaba Claro Si miren Con mis tenis De calaveritas Y todo Y yo me estoy Rostizando aquí Maldita sea Por que hace Tanta calor Miren Tengo esta Que está editada O sea Esta fue De las primeras fotos Que yo Edité Así como De que Wow Me quedo Super Y pues No No me quedo Super Me quedo Toda fea Aquí no tengo Un dedo Y la pata Está mucha Y miren Es el mismo Look Pero este Lo usé Para un año Nuevo Y yo me sentía Divino Para navidad De mi trabajo Si no me equivoco Fue para la navidad De mi trabajo Del 2010 Me encantó Mi look Con O sea El pantalón Miren el pantalón Mírenlo El pantalón Ese que me costó Carísimo En aquel entonces Carísima Por cierto Miren El cinturón El cinturón Que es Una patineta Con una calavera O sea Ay no Yo amo Este look Me encanta Mi pulserita Negra La camisa De rayas De hecho Aquí usaba Pupilentes Verdes Háganme El favor Y bueno amigos Esto ha sido Todo por el video De hoy Espero que de verdad Lo hayan disfrutado Y que se hayan reído Mucho No olviden Regalarme Un like Suscribirse Al canal Y activar La campanita De notificaciones Para que no se pierdan De ninguno De mis videos No olviden Seguirme En todas Mis redes sociales Se los voy a dejar Por aquí Para que vayan a seguirme En todas Tengo facebook Tengo twitter Instagram Tik Tok Y pues obviamente Aquí en youtube Los quiero Muchísimo Les mando Un millón de besos Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.